¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra conferencia de clausura de este laboratorio de comunicación en medios interactivos. El día de hoy el moderador es el estudiante Fausto Poe, a quien le cedo la palabra para que nos presente a nuestra invitada y nos comente todo lo pertinente para esta charla. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a la clausura del ciclo de conferencias, comunicación y conectividad en la red. Este ciclo ha sido organizado por Diego Salgado, candidato a doctor en ciencias sociales y humanidades por la Huancoajimalpa, realizador audiovisual y documentalista y maestro de la WEA, Laboratorio de Comunicación en Medios Interactivos, de la que ha emergido este espacio. Gracias. Hoy contamos con una invitada de honor, Daniela Uribe. Muchas gracias por la oportunidad, antes que nada. Y bueno, como breve semblanza de Daniela, Daniela nació en el Estado de México en 1985, estudió la maestría en cine documental en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en UNAM, ahora en AC, donde desarrolló su primer largometraje documental, Hermitaños, el año pasado y del que vamos a hablar en esta sesión. Además, fue fotógrafa en el cortometraje documental Magda o el Pueblo de los Pescados en el año 2017, el cual fue becado por Ambulante Iván Norte. Estudió comunicación en la UBM, el diplomado en Antropología Visual en la ENA y el diplomado en Antropología del Arte en el CIESAS. Tiene experiencia como asistente de dirección, fixer, gerente de producción, editora y fotógrafa. Y bueno, habiendo dicho esto, bienvenido Daniela, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Quisiera que nos hablaras un poco antes de empezar con las preguntas sobre Hermitaños, una breve síntesis de qué es Hermitaños. Ok, pues bueno, muchas gracias por la invitación, también estoy muy contenta de estar compartiendo con todos ustedes. Pues, Hermitaños es un proyecto transmedia porque está conformado por un largometraje, como ya lo platicaste, un webdoc y un perfil en Instagram. Hermitaños es a bordo del universo que gira en torno al edificio Hermita y la narrativa de este universo se expande, más no se replica en estos medios que les acabo de comentar. Pues así básicamente lo resumo. Ok, o sea, dirías como que son experiencias distintas a pesar de que todas abordan una misma, o sea, es un mismo proyecto, ¿no? Así es, es el edificio Hermita, pero exacto, cada plataforma aborda una parte de la historia. Ok. Bueno, mi primera pregunta, de hecho, va ligado a esto que mencionas de un proyecto transmedia, porque mi pregunta era si considerabas tu proyecto una obra cinematográfica o cómo tú definirías esta convergencia. No sé si nos puedas hablar un poco de ellos, abordando más este concepto de transmedia. Es muy interesante porque hay, pues, una discusión, ¿no? O sea, yo creo que las personas que estudiaron cine, pues yo siento que no consideran estos nuevos medios como cine, ¿no? Porque, pues, bueno, el cine es una experiencia, ¿no? Es ir a una sala y, pues, ahora sí que está con cinco sentidos en la pantalla y el sonido 5.1 o 7.1, bueno, ya depende, ¿no? De la sala, es toda una experiencia y, pues, tal vez en ese sentido tengan razón. Pero, pues, yo creo que este tipo de proyectos transmedia sí se pueden considerar, pues, como cine. Yo los consideraría así porque al final, digo, el cine también hoy ya lo podemos ver en Netflix, por ejemplo, en tu pantalla de computadora, en tu pantalla de la televisión. Y entonces, estas nuevas narrativas que se expanden a otras plataformas como un sitio web, también yo lo podría considerar así. Digo, eso es como un punto de vista muy personal. Y a mí me gusta, yo aposté por realizar un proyecto transmedia porque para mí es una oportunidad para atraer nuevos públicos al cine, al cine de documental específicamente, ¿no? Al documental que para mí, antes de empezar a hacer este proyecto, yo sentía que, pues, estaba, pues, como medio relegado, ¿no? O sea, como que la gente, para empezar a una película documental, no le llaman película. A mí me causa mucha tristeza o así como, ay, mi corazón se rompe cada vez que hacen una marcada diferencia entre una película y un documental. Para mí, un documental también es una película. Y, este, bueno, puede ser una película. Y, entonces, pues, yo creo que lo mismo. Estas nuevas narrativas complementan a una, pues, a una película o a un corte cinematográfico, mejor dicho, hecho para cine. Claro. Y, entonces, bueno, sí, yo creo que es una experiencia. Tal vez ya un web doc no es cine. No estamos hablando de cine porque precisamente no es ir al cine. Pero complementa a un universo narrativo. Y, pues, al final en las películas abordas un universo narrativo. Claro. Y, como que, no sé, lo que me hace pensar esto es en dónde está el límite del cine, ¿no? O sea, porque finalmente el cine es un lenguaje y los medios interactivos son otro. Pero, pues, tú haces una convergencia entre ellos, ¿no? Y siento que no es tan separado. Solo que esa línea está como, pues, difusa, ¿no? Entre qué sí es cine y qué no es cine. Pero sí, ciertamente, es como una extensión, ¿no? En ese sentido. Así es. Y, bueno, ahora me gustaría abordar un poco acerca de de qué va el documental, el proyecto. Y por lo que vi en la página web, parece ser que la soledad es el tema fundamental de ermitaños, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras acerca de cómo tus personajes perciben la soledad, ¿no? Cómo la viven. Pues, sí, justo es... Ay, híjole. El documental sí se permea... O sea, aborda la soledad en cierto punto. Y yo creo que es como parte de la columna vertebral, es cierto, del proyecto, la soledad, que es como muy común en las ciudades, ¿no? Es más común la soledad en las ciudades que en las comunidades. Pero el documental en sí aborda más bien otro tema. Y, de hecho, así fue como empezó el proyecto, ¿no? El proyecto a mí me interesaba investigar por qué entre mi generación era más difícil establecer un vínculo afectivo, es decir, de pareja, ¿no? Observaba una queja constante entre mi círculo cercano, mis amigos y conocido, de que no era tan fácil encontrar una pareja estable, como que todo parecía muy efímero, como que no parecía que la gente quisiera compromisos, ¿no? Esa era una queja. Entonces, yo dije, bueno, pues, me gustaría estudiar ese tema. Estaba cursando el diplomado en la antropología visual en la ENA y entonces ese fue mi proyecto, ¿no? Así empezó el proyecto. El tema era, pues, documentar cómo se estaban transformando las relaciones vinculares de los jóvenes en la actualidad y específicamente de los jóvenes de un sector, pues, en la ciudad, pues, urbano. Y fue así como dijo en el edificio Hermita. El edificio Hermita, pues, para los que no lo conocen aquí, es un edificio que tiene una particularidad. Está conformado por 72 departamentos y 66 de ellos son unipersonales o monoambiente. Entonces, son espacios ideales para ser habitados por una sola persona. Hay casos de parejas que viven allí y una sola familia, pero la verdad es que son espacios tan reducidos que son ideales para ser habitados por personas solas. Entonces, fue así como dijo en un universo donde se encuentran muchos chicos solteros habitando solos y me pareció el lugar perfecto para estudiar esta temática. Entonces, al llegar al edificio Hermita y querer estudiar por qué estaba pasando, que era más difícil establecer una relación de pareja, por qué ellos habían decidido vivir solos, por qué ellos estaban postergando la edad de formar familias propias, casarse, etcétera. Todos ellos están entre los 25 y 40 años, algo así. Entonces, pues, fui descubriendo un universo todavía más amplio, ¿no? Digo, como todo documentalista, te enfrentas a un universo de posibilidades, además, de narrativas. Pero, bueno, al final mi tema inicial y el documental, el largometraje, se enfoca en esto, en cómo es que se están transformando las relaciones en los jóvenes y qué es lo que está influyendo en esa transformación. Que, por un lado, se observa cómo es la precariedad, la inestabilidad económica, social, laboral, en la que estamos inmersos los jóvenes, que nos impide planificar a futuro, nos dificulta el poder decir, vale, pues, me voy a comprar una casa, un carro y, bueno, pues, poder planear una familia, ¿no? Entonces, esos son los temas que toca el documental, pero, pues, al final también se toca el espacio. O sea, se puede observar cómo es que el espacio está influyendo en sus decisiones de vida. Es muy difícil que ellos inviten a vivir a alguien con ellos, a sus casas, pues, porque es un depa muy pequeño. Y, pues, lo mismo, planificar una familia en un espacio tan pequeño, pues, es complicado. Entonces, también se ve cómo es que la arquitectura también está influyendo y repercutiendo en su vida. Pero, digo, al final ellos permanecen allí porque es lo que están buscando, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, el documental sí se deja ver cómo es que ellos viven solos, pero, bueno, se tocan todas estas aristas, ¿no? Bueno, lo que está influyendo en su vida. Sí, algo que me parece muy interesante es cómo justo la estructura del edificio es la que hace que se conjunte como un tipo de personas, ¿no? Es la misma como arquitectura la que obliga como a que las personas que están solas o que no quieren formar, un vínculo con, o sea, formar una familia o casarse o este rollo, pues, terminan como viviendo ahí, ¿no? Y, de hecho, en ese sentido, tengo una pregunta acerca de las concepciones que tienen tus personajes justo acerca de las instituciones, de la familia y el matrimonio. O sea, ¿es únicamente que lo postergan o realmente es algo que no desean y que están contentos con esta, o sea, como con su soledad? Híjole, pues, ahí sí ya es muy subjetivo. Eso sí es muy personal de cada uno de ellos. Hay algunos que, pues, yo creo que... Híjole. Yo creo que hay uno... En el documental alguien dice, pues, si es algo que buscas y que lo deseas, pues, lo encuentras, ¿no? Y él dice, yo por lo menos, pues, yo creo que nunca lo he deseado tanto porque sigo así. Entonces, yo creo que eso sí aplica para la mayoría que está allí. Tal vez muchos de ellos no lo desechan, tal vez sí lo tienen como una aspiración, pero también las circunstancias, volviendo a esto de, pues, las circunstancias económicas, como que no les da ese empujoncito a decir, vale, pues, a lo mejor sí me voy a animar a los chavos, ¿no? A comprometerme con una chava. O las chavas también, este... Pues, lo piensan dos veces antes de comprometerse a tener un hijo o algo así. Pero, bueno, digo, al final también lo que quería comentar es que después de haber cerrado este corte, digo, a la par yo iba trabajando la... El webdoc siempre fue pensado de manera paralela a la creación de la película. Y conforme iba avanzando la investigación, si bien yo me iba enfocando en este tema, pues, el edificio siempre emergía. Y yo creo que eso también fue importante en la construcción de esta narrativa porque gracias a los vecinos fue que yo volteé a ver al edificio porque yo iba solamente por este tema. Y entonces ellos todo el tiempo sacaban el edificio, el edificio, su amor por el edificio. Y entonces fue cuando yo volteé a ver el edificio y, bueno, pues, por supuesto, en la investigación tuve que hacer, pues, que ir a la JN, a buscar fotografías, empezar a investigar como todo el contexto histórico, pues. Y entonces fue cuando dije, ok, esto es muy importante. Y hay documentales que lo han abordado, pero de una manera un poco más tradicional, como el tipo documental histórico, de que, ay, el edificio, 1935, 1935, bla, 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 ya sabes, con esta voz de autoridad. Y yo quería acercar esta historia y estas, estas, como estas particularidades, bueno, como, ¿qué será? Pues sí, bueno, este tesoro que yo estaba descubriendo por mí misma y que dije, bueno, esto yo quiero compartirlo con jóvenes, pero no de una manera tan aburrida, sino yo quiero hacerlo como más entretenido. Y entonces fue así como dije, ok, esto lo puedo vaciar en el webdoc, que es una plataforma pensando también en el que los jóvenes están en, pues, todo el tiempo conectados. Y, y entonces fue así como dije, ok, vamos a hacer un webdoc para, este, acercar la historia de la ermita a los jóvenes y a la vez para como crear esa, generar esa semillita y atraer la atención hacia la película, hacia el documental, ¿no? Claro. En ese sentido, las plataformas digitales funcionan como, pues, otra forma para atraer al público, ¿no? O sea, no realizar un documental como tal histórico del edificio, sino utilizar otras herramientas que obliguen como al usuario a interactuar con la página para descubrir la historia del documental, ¿no? Bueno, del edificio, antes que nada. Yo a ese respecto quería apuntar algo. Adelante, Fácil. No, sí. Y aprovechando que vas a preguntar, igual decir que el, todo el, la audiencia puede anotar sus preguntas en el chat y al final van a ser recuperadas para preguntarle a Daniela. Pero adelante, Diego, sí. Sí, yo te quería preguntar, Daniela, justo por lo que nos cuentas, digamos, tu primer tema es la precariedad de vida o la, digamos, esto que nos ha tocado a nuestra generación de postergar, por decirlo de algún modo, la cuestión de hacer una familia y te encuentras el edificio como una gran metáfora de esta forma de vida que por lo que los datos que tú pones en el webdoc se adelanta un poco a su época, ¿no? Porque en el 35 ya estaba planteando esto. Y luego de regreso planteas un documental que tiene la parte del webdoc. ¿Qué sientes tú que aporta al, digamos, al abordaje de una realidad tan compleja esta otra herramienta que es el webdoc? ¿Qué le da? ¿Cómo interactúan estos dos lenguajes? Justo cuando hacía algunos visionados de prueba de los primeros cortes del documental, yo notaba que surgía siempre la duda entre el público de oye, pero ¿y qué onda el edificio? ¿Y cómo está conformado? O sea, porque en el primer corte ni siquiera estaba... Bueno, es que ustedes no sé si han visto la película, pero si no, aprovecho para invitarlos el domingo, se va a transmitir. Ahorita les paso el link. Pero bueno, en la película yo no había incluido nada del edificio, pero siempre surgían estas dudas de ¿y qué onda con el edificio? ¿y la historia? Entonces, pues bueno, lo más fácil era referirlos a estos documentales de TV UNAM, del Instituto Mora, que son muy buenos, pero después dije, bueno, no, es que creo que yo también puedo complementar la historia desde mi punto de vista, pues, ¿no? Entonces, el webdoc lo que hace es aclarar estas dudas en el público. De hecho, le da la oportunidad al público a que entre y recorra por sí mismo el edificio en 360 grados, puede ver los planos, puede conocer la historia, ¿no? La vida del arquitecto. Y nada de eso está en la película. En la película sí salen los planos, de pronto, este, una arquitecta que vive allí lo explica un poco cómo está conformado, pero se dibuja muy someramente, ¿no? O sea, muy superficialmente. Ya si quieres profundizar en la arquitectura del edificio en su historia, vas al webdoc y no es un sitio tradicional para los que no han entrado, pues, en este webdoc la idea es que el usuario, y eso es algo importante que aprendí en la marcha y en algunos cursos que tome, lo importante es que cuando vas a hacer un webdoc logres que el usuario o el espectador, pues, adquiera un rol, ¿no? Y ese rol en este documental es el del noveno ermitaño. En la película hay ocho protagonistas. Entonces, la idea es que el que entra a este webdoc se convierte en el noveno protagonista o habitante de la ermita y entonces puede ir descubriendo, pues, bueno, aquí empieza un poquito este, pues, cómo se fue construyendo, ¿no? Esto fue en 1930 exactamente. Después aparece un anuncio del periódico, te invita a rentarlo, perdón, te dice que si quieres rentar un departamento lo rentas, después puedes amoblar tu departamento, puedes chatear con tus vecinos, puedes navegar entre los pisos del elevador que te llevan a distintos contenidos, es decir, se ha pensado un viaje de usuario en el que el espectador habita el espacio, habita el edificio y lo descubre por sí mismo y descubre, pues, todas estas maravillas que yo fui descubriendo en la investigación, ¿no? Claro. Y, o sea, tú mencionas que la interacción con la página web es algo como que atrapa al espectador, ¿no? Pero al mismo tiempo es, considero que hay páginas, por ejemplo, que al tener tanta información o un contenido mal organizado hacen que el usuario se vaya. En ese sentido, ¿cómo sugieres hacer un flujo de contenido que sea atractivo para el usuario y se quede y vea las cosas como que a profundidad, ¿no? Porque hay que aprender otro lenguaje, ¿no? Como de diseño y no, o sea, es otra narrativa finalmente. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la estrategia para hacer que un usuario no se vaya de la página? Claro, pues, es justo pensar un poco como retomar lo que hicieron los videojuegos desde hace muchos años, ¿no? O sea, se piensa en el viaje de usuario y se tiene que plantear una estructura, ¿no? De posibilidades que da posibilidades al usuario porque lo ideal en un webdoc es que no sea lineal porque, pues, para eso tienes una película donde te sientas y, pues, nada más ves, ¿no? Cómo avanza una historia, una encadenación de sucesos. En este caso, en el webdoc, lo ideal es que el usuario tenga la posibilidad de elegir la ruta, elegir el camino, ¿no? Descubrirlo. Como en los videojuegos, ¿no? Tienes opción A, opción B, o, bueno, ya tienes ahora muchas opciones. Pero, pues, bueno, digo, la verdad es que esto también yo siento que es mucho de prueba y error. Yo todavía no estoy segura que tan funcional sea este sitio. Seguimos haciendo pruebas o testeos con los usuarios. Pero, pues, bueno, yo creo que la sugerencia es sí pensar en un viaje de usuario. Eso es lo principal. O sea, ¿qué es lo que quieres contar con la plataforma? Porque no se trata de hacer un sitio web donde tienes un menú y entonces, porque yo así lo tenía pensado. ahorita si quieres les enseño mi primer mock-up de un sitio web que no era nada que ver, ¿no? O sea, yo tenía pensado, pues sí, un sitio con opción de ver fotos, ver documentos históricos, ver videos, pero pues al final es como un sitio tradicional. La idea de un web doc es que la plataforma también te lleve de la mano y te vaya apuntando. Por ejemplo, aquí ya llegamos, en la pantalla se ve el juego interactivo. Entonces, aquí se busca que el usuario se enfrente a un espacio, al espacio que es muy pequeño y que lo viva, ¿no? Que vea cómo es difícil acomodar los muebles, que caben pocos muebles y también se enfrenta a un presupuesto reducido que, pues pensando precisamente en la precariedad, ¿no? Que no tenemos tanto dinero para gastar y que decidas muy bien cuánto vas a invertir en tus muebles. Entonces, pues bueno, es pensar cómo a través de las diferentes herramientas vas a contar algo, vas a aportar algo. Aquí, pues te digo, yo estoy pensando en que quiero que ellos, el usuario, el espectador, sienta lo que es que es un espacio muy reducido para acomodar los muebles, ¿no? Claro. Entonces, mencionaste en un momento el testeo de la audiencia, ¿no? Que me parece muy importante para saber cómo es que la audiencia está recibiendo tanto el documental como el webdoc como la página de Instagram. Y en ese sentido, mi pregunta es cómo tú has percibido las reacciones de la audiencia ante el proyecto y cuáles han sido las diferencias entre las reacciones de cada una de las herramientas que utilizaste. Pues he tenido muy buena recepción. Digo, ¿cuál es una pena? Porque, por ejemplo, en la película ya la estrenamos en agosto, ¿no? Entonces la exhibimos en algunos festivales y lo rico precisamente del cine es que es ese encuentro con el otro, ¿no? Y entonces puedes escuchar la retroalimentación de la gente. Pero en este caso, en el webdoc desde que lo lanzamos, pues de pronto sí recibimos comentarios pues vía redes sociales, pero no he tenido la oportunidad de escuchar a tantas personas como cuando tuve la oportunidad de reunirme con 100 personas en la sala de cine tal, ¿no? Aquí ha sido más segmentado entonces de pronto pues que me escriben los que se animan pero no he tenido la oportunidad de tener 100 computadoras con 100 personas viendo sus reacciones. Eso sí creo que bueno, es algo una limitación, ¿no? Una limitación, ajá, sí, no lo había pensado. Pero sí. Voy a recuperar una pregunta, voy a comenzar con la pregunta de Sara y luego voy a regresar con la pregunta de Martín porque primero con la de Sara porque habla de, Sara nos pregunta cuál, bueno, te pregunta, ¿cuál fue tu experiencia con el trabajo multidisciplinario que representó este documental Transmedia? ¿Trabajo conjunto a programadores, ilustradores y cómo fue diseñada la página web? Ok, esa es una muy buena pregunta porque justo es un tema, espero que no haya muchos programadores aquí, pero es muy difícil trabajar con programadores, o sea, especialmente pues porque uno como creativo, más bien a lo mejor para los programadores es muy difícil trabajar con los creativos, ¿no? pero, híjole, este, sí, yo creo que como creativo tienes que organizarte muy bien y tener mucha comunicación con los programadores. Tuve la suerte de encontrar un muy buen programador, Jerry, este, y tuve la suerte de que él trabaja en una agencia publica entonces ya más o menos tiene contacto con gente creativa, digamos, entonces más o menos, o sea, sí me agarró mucho la onda de lo que yo quería hacer y él era muy propositivo y decía, pues vamos a hacer esto, aquello, pero antes sí platicé con otros programadores antes de empezar el proyecto y entonces yo creo que eso es importante, ver con quién haces match y ver quiénes tienen como propuestas innovadoras en cuanto a programación, pues porque se trata de, de, pues tratar de innovar hasta cierto punto, ¿no? O sea, de no repetir siempre las mismas fórmulas y, pues, trabajar con ilustradores, híjole, este, tuve muy buena suerte con ilustradoras, pero los ilustradores, híjole, qué mala suerte, me tocó porque se tardaban un buen, este, yo creo que en este trabajo del webdoc, para mí una, un problema fue como los tiempos, coordinar a un grupo tan grande de personas fue complicado en cuanto a que cumplieran los tiempos, bueno, y también se entiende porque uno no les está pagando lo mismo que una agencia de publicidad, ¿no? Digo, aquí se pudieron bajar fondos de Procine que apoya este tipo de narrativas, para los que quieran hacer algo, apúntenlo, porque de verdad Procine es una institución muy noble que, este, ahora está apostando por las narrativas transmedia. Entonces, pues bueno, yo creo que coordinar a un grupo tan grande de personas de ilustradores, diseñador, este, el programador, ¿quién más estuvo? Animador, este, también la animación, pues es también todo un rollo entre que correcciones, ir y venir, este, y pues bueno, justo como teníamos que cumplir con Procine, teníamos un calendario de seis meses para cumplir con todo, que nos retrasamos un mes, pedimos prórroga, entonces nos tomó siete meses, este, pero bueno, sí es complicado coordinar un grupo tan grande, pero para mí fue bonito porque, pues justo es, este, pues aprender de los otros, ¿no? Y uno también empieza a organizarse en los tiempos y las enteras y todo ese rollo. ¿Estos siete meses fueron de postproducción o producción y postproducción? Del webdoc, producción y postproducción. Ok. Así tomó seis meses la postproducción. Y Daniela, regresándonos, una última pregunta sobre este tema que es el crew. La parte de la filmación cinematográfica, ¿cómo estuvo conformado tu crew? Y bueno, Martín pregunta la pregunta difícil, que no sé si se puede responder tan fácilmente, ¿cuánto te gastaste y con qué equipo trabajaste? Claro. A ver, la primer pregunta, a ver, aparte del presupuesto, la primer pregunta es el crew del equipo de filmación, ¿verdad? Sí, ¿cómo está conformado? Ah, pues justo empecé trabajando como, yo como estudiante, busqué a otro estudiante que estuviera en producción y pues yo sabía que en el CCC había una escuela de producción y por amigos conocí a Fernando que estudiaba producción también y entonces le pedí así el paro, ¿no? El favor de, oye, pues vamos a hacer esta película, se la vendí y lo convencí y muy buena onda se comprometió con el proyecto. Entonces, pues desde el principio pues éramos Fernando y yo porque en un espacio tan reducido precisamente pues no cabemos un crew tan grande. Una vez fuimos tres personas y era así como una multitud en este espacio entonces siempre trabajamos dos personas alguien en cámara y alguien en audio Fernando y yo pues nos lo rolábamos y este pues después ya busqué un sonidista más pues un sonidista sonidista porque pues ni Fernando ni yo somos sonidistas y entonces ya luego yo iba con el sonidista porque me di cuenta que este pues sí estaba estaba resultando una deficiente deficiente el sonido que estábamos captando con una grabadorcita que llevaba de hecho el documental si tiene como altas y bajas pues sí porque empezamos de hecho yo empecé yendo con mi cámara sin audio sin nadie más porque yo no sabía que iba a terminar siendo una película entonces pues yo iba solo con mi cámara Nikon Reflex chiquita y con eso empecé a grabar y algunas de esas cosas están en la película después se unió a Fernando después otro sonidista después otro sonidista y al final pues ya se sumó una editora entonces digamos que aproximadamente cinco personas más los que contribuyeron con su música que también se sumaron dos personas a hacer música para la película y el de los dibujos y también se incluyen ilustraciones animadas en la película sí más o menos qué tan grande fue el grupo con el que trabajaste ¿en dónde? de todo el proyecto se involucran programadores animadores diseñadores sonidistas o sea ¿qué tan grande fue el equipo? pues híjole mira yo creo que en el webdoc fueron el otro día calculé más o menos como 20 20 personas y en la película pues supongamos que en la producción nos involucramos cinco y luego en la postproducción pues sí fueron bastantes este ay perdón no sé tal vez otros 15 en la postproducción 10 10 en la postproducción y 5 como 15 personas en la película y en el webdoc como 20 ya y hubo cosas que te hubiera gustado realizar y que no pudiste o sea con limitaciones generales del proyecto sí perdón puedo regresar a la otra pregunta que no resolví es que decían que costó ¿no? que cuánto costó y la última parte era la del costo sí se hizo pues nuevamente ¿no? la intención era con una Nikon después este compré a pagos una cámara Sony A7S2 este tardé como un año en pagarla pero bueno esa fue y con eso se grabó esa es muy buena para grabar y da buen este da para cine pues o sea se ve bien ¿no? la imagen digo es como de las cámaras que pueden dar para cine que son más o menos baratas y que están buenas ¿qué más? y bueno la postproducción pues bajé un fondo de postproducción y ese ese fondo fue de 750 y tantos mil pesos y todo se fue a los laboratorios de post de audio y de sonido y de imagen perdón este y luego bajé otro fondo para el web doc el web doc salió en 250 mil algo así o sea pues todo a través de fondos pero la verdad es que insisto o sea mi intención era hacerlo con mis propios medios nunca pensé que terminar haciendo esto después de 6 años este nuevamente si quieren ahorita les enseño mi mi prototipo hay muchas herramientas para hacerlo sin tanta inversión este puedes comprar templates para hacer tu propio web doc unas herramientas que lo venden como en no sé tal vez algo mucho 80 dólares para hacer un sitio más o menos complejo y específicamente para web docs ya pues si quieres mostrarnos los primeros bocetos que tú hiciste para ver qué tanto cambió el proyecto claro a ver los voy a mostrar compartir pantalla miren ok este pues justo era este ¿no? a ver lo voy a poner como pues bueno así más o menos lo ven sí pues bueno este era mi primer mock-up este donde insisto ¿no? se podía ver había una sección aquí para fotografías hay una sección que para escuchar audios ver documentos los videos acá como en un carrusel y estaba la opción para ir a ver versión cine o sea yo en ese tiempo pensaba en un cortometraje ¿no? la estructura está acá del lado derecho inferior que pues nuevamente ¿no? es como el menú principal y ahí tiene como varias subsecciones pero no había una conexión entre los contenidos no era como que yo todavía no terminaba de bajar como es que se iba a contar una historia en un sitio ¿no? entonces no había una concepción ni siquiera del sitio en cuanto a que fuera un edificio como ahora lo es ¿no? aquí era un sitio pues normal pero digo después de masticarlo como cuatro años llegué a esto ¿no? no fue tan fácil la verdad sí, no para nada y tuviste hubo cosas que no pudiste realizar o sea después de estos cuatro años que todavía dijiste me hubiera gustado que quedara esto pero por ciertas limitaciones no se hizo o todo lo que tenías en mente lo pudiste llevar a cabo no al principio justo mira empezamos aquí compartiendo pantalla yo tenía pensado hacer una videoinstalación pues precisamente pensando en que yo jamás hubiera pensado llegar a cine dije ah pues es más fácil hacer una videoinstalación para una galería de algunos amigos lo que sea un espacio cultural entonces pensaba poner televisiones ¿no? diferentes televisiones y entonces en cada televisión se iba a pasar un departamento era como entrar a uno de los departamentos de ellos entonces ya ponías tus audífonos entonces podías ver pues videos lineales sí pero eran diferentes departamentos era como entrar también al edificio ¿no? en una videoinstalación esa es como la que me quedé con la espinita igual la habíamos pensado con los ermitaños en hacer una intervención en el patio central del edificio eso también me quedé porque no terminé de bajar qué es lo que podríamos haber hecho en el patio central que no sea la proyección de la película o sea como también pensar en contar algo diferente en ese espacio eso pues no terminé de bajarlo la verdad y entonces sí me quedé con esa espinita de hacer intervención en el espacio público y en esa videoinstalación ya que bueno todavía podrías hacerlo ¿no? con todo el material que tienes pues en tus manos podrías aún así hacer una videoinstalación ¿no? pero no sé si ya consideres como concluido este proyecto y ya estás trabajando en otras cosas o si todavía te gustaría darle vueltas a ermitaños y no yo creo que ya ya estamos casi concluyéndolo o sea el perfil de Instagram todavía sigue funcionando ahí subimos algunos videos que todavía de pronto que digo ay ya me voy a editar y ya lo subo ¿no? porque no lo puedo dejar ir es difícil dejar ir un proyecto pero bueno este sigo alimentando el perfil de Instagram y además es muy padre porque en el perfil de Instagram ya la gente está colaborando cada vez más y entonces los ermitaños que no salen en la película y que no nos conocemos de pronto me mandan fotos me mandan videos para que yo lo compartan en la cuenta y como ahorita muchos ya se van a ir o de hecho ya todos porque no van a renovar los contratos del edificio los dueños del edificio entonces ya algunos pues sí que me dijeron oye puedes grabarme una despedida entonces este mes voy a grabar unas cuantas despedidas para subirlas al Instagram y ya con eso concluir porque sí ya hay que dejarlo ahí sí claro nos dices que ya no van a renovar contrato o sea ¿qué va a pasar con ese edificio? nadie sabe la fundación es muy hermética entonces nadie sabe qué va a ser del edificio no creo que lo vayan a demoler porque pues sí no o sea yo creo que no sé pero está catalogado eso sí está catalogado entonces no lo pueden demoler pero quién sabe qué vayan a hacer con él pero va a cambiar toda la población digamos ya no renuevan contrato no ya no todos se van todos se van ya se fueron casi todos han de quedar unos 20 o sea que es muy oportuno muy oportuno el documental o sea registraste un momento bastante histórico no sabemos qué va a pasar suena muy raro que ya no le renueven contratos a la gente ¿no? sí exacto pues hay rumores que rumores de que se va a hacer un hotel de que se va a hacer como un Airbnb de que se va a hacer de que los van a remodelar y los van a rentar mucho más caros este entonces no se sabe qué interesante sí a mí me gustaría que nos comentaras un poco de cómo tu formación como comunicóloga y los diplomados que tomaste en antropología qué herramientas sientes que te han dado y que te diferencien del resto de los cineastas que se han formado como cineastas desde un principio si consideras que tienes ciertas ventajas respecto a ellos ciertas limitaciones buena pregunta pues no sé no sabría decir si ventajas la verdad lo que sí es que no me gusta mucho esta postura que toman algunos personajes que han estudiado en escuelas de cine ¿no? así como ¡ay! soy el cineasta no sé a mí no me gusta eso a mí yo creo que este pues a mí lo que me gusta es contar historias y y me gusta sobre todo contar historias que tienen que ver con la con el mundo histórico como le llaman la vida ¿no? la vida real no la ficción entonces lo que me ha lo que me ha gustado mucho por ejemplo de los diplomados que tomé es que pues me han enseñado a este a tener esa sensibilidad para para los encuentros que he tenido con los entrevistados ¿no? en los diferentes documentales en los que he trabajado yo creo que esto ha sido lo rescatable de los de los diplomados de antropología que tomé me gustó mucho que me prepararan para tener esa sensibilidad para esos encuentros y por ejemplo el bueno yo siento que también el haber estudiado comunicación e incluso en la UPM es así como como que siento que me hizo a una persona muy práctica como que eh siento que también algunos amigos conocidos como que lo han pensado mucho para seguir con sus proyectos y a veces siento que yo a mí me gusta mucho aventarme al ruedo ¿no? y decir pues voy a hacerlo y en la marcha voy a aprender ¿no? de los errores yo creo que eso es lo mejor aprender de los errores en la marcha porque si uno lo piensa mucho pues no hace nada ¿no? entonces pues así como yo me fui a hacer este documental primero con mi camarita reflex pues ya que tuve este varios videos con esa camarita reflex que tomé y que me atreví a hacer un montaje un primer montaje de un teaser fue como pude entrar a la maestría ¿no? en cine documental entonces ya eso me abrió otras puertas pero yo creo que si no lo hubiera hecho pues no hubiera llegado al otro entonces yo creo que yo creo que eso es lo padre de tener la formación de comunicólogo que pues uno se hace más práctico y entonces empieza a hacer las cosas ¿no? y ya después encontrar tu camino ¿no? yo todavía me siento que estoy buscando mi camino pero este pero sí la verdad es que sí estoy contenta de haberme enfocado tanto tiempo en un proyecto y haberlo concluido yo creo que eso también es pues es algo que todos tendríamos que aprender ¿no? no es fácil digo yo lo aprendí hasta los 30 años ¿eh? o sea digo ustedes están muy chavos tienen mucho tiempo para pensarlo pero yo sí a los 30 dije bueno yo quiero hacer algo quiero terminar un proyecto y ya y de una pequeña idea y que tú te lanzaste como por interés pues llegaste muy lejos ¿no? eso es bastante valioso y pues justo fuiste constante y te diste pues dijiste que te tardaste cuatro años ¿no? en realizarlo por completo sí la película sí me gustaría en o sea nos hablaste como que te gusta mucho contar historias y en ese sentido como que conectas muy bien con el documental y me gustaría que pensáramos como en el contexto que nos encontramos hoy en día en el que los servicios audiovisuales de streaming tienen un un potencial bastante fuerte ya que la mayoría de la población con acceso a internet pues son consumidores de estos servicios ¿no? en ese sentido te preguntaría ¿cuál crees que sería una estrategia adecuada para acercar al público al género documental considerando este contexto? ok ¿una estrategia adecuada para acercar al público al género documental? pues pues es difícil ¿no? o sea digo ya hay como festivales como Ambulante ellos ya han abierto ahí como un camino desde hace varios años más de 10 ya 15 yo creo que ya se ha costado trabajo de hecho yo llegué al documental gracias a ellos por ejemplo hace 15 años entonces pues no sé yo creo que no hay una fórmula yo creo que todos siguen trabajando en eso o seguimos trabajando en eso pero pues bueno yo estoy apostando al webdoc para atraer público nuevo que no necesariamente siempre va a los festivales porque además también he observado que la gente que ves documental pues siempre es como la misma ¿no? la que te encuentras en los festivales siempre es la misma este entonces yo estoy apostando a través de este estos nuevos medios para atraer gente que tal vez nuevamente piensa o tiene la concepción de que el documental puede ser aburrido o este pues no sé digo todavía hay mucha gente que ve el cine mexicano como pues con ese prejuicio de que es malo y bueno el documental igual entonces yo estoy apostando por mostrar algo nuevo a través del webdoc que tal vez les meta la cosquillita para llegar a ver este documental o para ver otros pues claro y respecto o sea nos estás hablando más o menos como de tu concepción del cine ¿no? y algo que a mí me interesa mucho del cine en general es como que es una herramienta también para la transformación social no solo en el sentido como de acercar a nuevas personas y nueva gente a que se involucre con este medio y este lenguaje sino también que estos proyectos realizados tengan un impacto ¿no? y de algún modo pues por más pequeño que sea ese impacto tenga una transformación ¿no? para un bien y quería preguntarte como tu tu percepción acerca del cine como herramienta de transformación social es todo un tema ¿no? porque muchas personas dicen que no pues que el cine no transforma ¿no? es muy complicado pero si hay casos hay casos que de películas documentales que han logrado este cometido como precisamente un compañero de la maestría que hizo la película de la de los estudiantes del TEC ahorita se me fue el nombre hasta los dientes ¿no? hasta los dientes justo este Arnau hizo esa película él es de dos generaciones más abajo que yo antes pues y esta película logró que bueno se le diera una disculpa pública a los padres ¿no? que se reconociera que se manejó muy mal ese caso en el gobierno de Calderón etcétera entonces o sea digo los padres pues imagínate ¿no? lo que sintieron al por fin recibir una disculpa pública y limpiar la imagen de sus hijos entonces yo creo que ese es un ejemplo hay otro ejemplo de un documental transmedia en España que se llama La Sin Sombrero que cuenta la historia de las mujeres que fueron borradas de la historia de los libros pues de de este de España ¿no? entonces de las mujeres que son artistas y que de la generación de García Lorca no sé quién más entonces ellas no son nombradas en los libros de historia y entonces este documental que es transmedia que tiene un web doc que tiene creo que un libro que tiene muchas ramas este logró poner el tema en en la discusión y y logró que se insertaran que se incluyeran los nombres de las mujeres en los libros de educación pública después de cien años entonces ese es otro ejemplo de un documental que ha logrado ¿no? este pues trascender y y pues bueno yo creo que al final todo el documental es lo bonito y lo que a mí me encanta el documental que pues con que logre tocar a una persona y hacerla reflexionar sobre su propia vida o yo que sé pues ahí ahí está todo ¿no? Sí sí claro bueno quiero hacer un breve paréntesis para invitar a la audiencia a que escriban sus preguntas y mientras las escriben voy a seguirte preguntando Daniela ¿tú hacia dónde crees que vaya el cine? ¿crees que este pueda volverse una experiencia interactiva en donde el papel del espectador sea el de construir la historia mientras interactúa con ella? a ver otra vez la pregunta si piensas que en un futuro los medios interactivos adquieran un papel muchísimo más fuerte que es el de que el que tiene ahora ¿no? porque ahorita todo parece como que está emergiendo a pesar de que la tecnología avanza a pasos agigantados y ya has mencionado otros ejemplos de documentales interactivos todavía es como una experiencia muy nueva ¿no? no se percibe todavía como algo normal y no sé si piensas como que hacia allá va el cine o si el cine o si nada más va a ser como una herramienta que pues estará disponible pero que no tendrá mucho peso no sé finalmente es otra experiencia con el espectador ¿no? claro pues yo creo que seguimos en una etapa de experimentación justo el webdoc por ejemplo tiene como del 2012 para acá bueno 2009 que empezaron los primeros 2012 que ya se empezó a hacer mucho más popular pero pues son que 8, 9, 10 años este realmente tienen poco tiempo y por ejemplo la realidad virtual también ¿no? este tiene mucho menos tiempo y la gente sigue experimentando es este yo creo que es complicado todavía decir si para allá va el cine pero justo ahorita en estos tiempos de confinamiento tal vez el tiempo nos dé la razón porque justo ahorita decidimos lanzar el webdoc porque dije bueno la gente está en sus casas encerrada sin hacer nada pues a lo mejor ahorita tiene más tiempo o bueno trabajando pues pero en la computadora a lo mejor tiene más tiempo de darse tiene oportunidad de darse el tiempo para explorar bien el webdoc ¿no? porque estás en tu casa encerrado entonces pues por ejemplo ahora que no sabemos cuándo va a haber nuevamente proyecciones de cine este cuándo va a haber festivales de cine hasta el otro año si bien nos va porque ahorita ya todos están cancelados este pues que que opción nos queda o sea por ejemplo la realidad virtual pues puede ser una opción ¿no? aunque es muy cansado no sé si ya no han probado ustedes pero después de no sé diez minutos ya es demasiado este a lo mejor porque no estamos acostumbrados pues no sé yo creo que seguimos en una etapa de experimentación y no sabemos el tiempo a propósito de la interactividad Alejandra quiere hacer una pregunta con su micrófono así que Alejandra prende tu micrófono para plantear tu pregunta creo que está bien aprovechemos ok muchísimas gracias Diego y disculpa no puedo habilitar la cámara ahorita porque Diego me estaba diciendo que prendiera el video bueno tengo un comentario y tengo una pregunta antes que nada nuevamente muchas felicidades Daniela tu documental lo vi en la facultad de arquitectura en enero o febrero por ahí la pusieron no sé si recuerdes que nos mandaste un video porque no pudiste asistir pero llegó un compañero tuyo creo que de producción y bueno además supe de ti por Yolanda Macías que es una gran amiga mía que también es amiga tuya este que ella difundió muchísimo igual el documental y algo bien interesante bueno dos cosas interesantes que se me hicieron desde esa vez que la vi pues si hablas de personajes solitarios independientes como bien se ha dicho y se ha visto pero al mismo tiempo hay un énfasis de la misma comunidad dentro del edificio eso es algo bien interesante y se ve claramente en el documental cuando ellos todo el tiempo se envían los mensajes de Whatsapp como haces presente esa comunicación en el Whatsapp también y entonces yo cuando estaba ya en la facultad decía bueno no son tan solitarios tampoco o sea también tienen esa comunidad entre sí como ermitaños que son y bueno la pregunta que quería hacer ya yendo digamos en otro punto no es una casualidad que se proyecte este documental en la facultad de arquitectura precisamente por este énfasis de lo arquitectónico a mí me gusta muchísimo justo como tanto en la página como en el documental haces este detalle de los planos en distintas dimensiones y justo mi pregunta iba en ese sentido ¿por qué te interesó tanto hacer esos detalles de la misma arquitectura tú sin ser arquitecta hasta donde entiendo? y sobre todo el darle vida desde esa mirada arquitectónica al mismo edificio el edificio es un personaje en sí sumamente importante también en el video no solo los habitantes de él ¿no? y algo que le dije a tu compañero aquella vez es que el edificio no sea ustedes no sea la audiencia o a quienes hayan visto o conozcan el edificio a mí me asemeja muchísimo la figura de un barco y eso fue lo que me hizo ver no el edificio sino los planos que justamente pusiste en el video entonces bueno de ahí iba mi comentario-pregunta y muchísimas gracias Daniela ay muchas gracias Alejandra ya sé quién eres me platicó de ti Fernando pero me dijo que por ahí nos íbamos a escribir algo así ya no supe qué fue pero sí fue justo antes de que empezara la cuarentena justamente sí exactamente ay gracias gracias a ti pues justo yo creo que tienes mucha razón en cuanto a que ellos pues aunque se vea la soledad no están realmente solos y este comentario me lo hacía también la antropóloga Rosalía Vinocur que también está en su entrevista en el webdoc Rosalía me explicaba porque justo me acerqué con ella ya que mi hipótesis era que las tecnologías nos estaban haciendo cada vez más individuales y nos estaban alejando de los otros entonces yo dije bueno quiero aclarar esta hipótesis con ella porque tal vez por esto los chavos no tenemos compromiso y el Tinder y todo es muy rápido y efímero y no sé qué y entonces dije bueno voy a ir con una especialista y Rosalía me explicaba que pues precisamente las tecnologías lo que están haciendo entre los jóvenes es que pues realmente nos están manteniendo en contacto ¿no? un fragmento de la entrevista que está en el webdoc es que dice que pues estos jóvenes se ven muy solos en sus departamentos pero en realidad nadie se siente solo sino que están muy conectados llámese su diálogo este y están muy conectados porque pues todo el tiempo están por el chat si no tuvieran el chat ella dice que la verdadera soledad viene cuando estás sin internet entonces si estos ermitaños vivieran sin internet en sus en sus mini depas probablemente sí saldrían a tocarle al vecino de oye tienes una tacita de azúcar en vez de mandarse solamente un whatsapp ¿no? entonces sí me parece muy interesante justo para como este cambio ¿no? de que bueno mi hipótesis pues se transformó ¿no? bueno ya la comprobé con ella y después dije ok si es cierto ellos están todo el tiempo en comunicación por el chat y entonces yo me reconcilié hasta con las tecnologías ¿no? y las incluí también o sea yo quería hacer ese énfasis de que ellos aunque están solos pues sí todo el tiempo están apoyándose ¿no? que quién me puede inyectar que quién cuida mi pez es decir este pues de alguna manera sí se están apoyando ¿no? y están al pendiente de los otros y también ese chat se incluye también en el en el web doc entonces era una forma de conectar la película con el web doc y en cuanto a la arquitectura sin de hacer énfasis en los detalles yo creo que sin ser arquitecta este pues justo traté de tener esa sensibilidad para escuchar a los ermitaños justo cuando ellos todo el tiempo retomaban el tema del edificio comprendí que era súper importante para ellos estar en ese edificio y entonces pues fue como dije ah pues voy a ir con un arquitecto a que me cuente este de por qué la importancia de este edificio y cómo está conformado y una amiga arquitecta pues me explicó luego me referenció con otra arquitecta que hizo también una tesis del edificio ermita y entonces fue como pues sí tener esa sensibilidad para escuchar que el edificio era importante y entonces poco a poco sí fue adquiriendo la personalidad de un pues el personaje ¿no? se fue convirtiendo en el personaje y yo creo que también este por ejemplo ellos también hacían todo el tiempo el elevador era parte importante de su cotidianidad y también por eso el incluir un dibujo de un elevador ¿no? donde se abren y se cierran las puertas porque es muy importante entonces le di el peso y su importancia a través de un dibujo y y y sí básicamente ok muchísimas gracias gracias a ti Alejandra pues no sé si haya más preguntas en el chat o alguien quiera activar su micrófono y preguntarle algo directamente a Daniela para ir cerrando no bueno yo quería preguntarte más o menos para ir cerrando Daniela ¿qué documentalistas o cineastas en general han influido en tu mirada y por ende en el aspecto formal de tu cine? ay qué buena pregunta pues este híjole eso es difícil de contestar pues me gusta mucho 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 el trabajo de Eduardo Coutinho es un documentalista brasileño que lo conocí en la maestría y y me gustó mucho todas las derivas que él siguió para encontrar su propio estilo en el documental que al final este es el típico talking head que le llaman las cabezas parlantes entrevista cuadro uno a otro pero lo que a mí me encanta de este documentalista es que realmente refleja ese encuentro con el otro lo puede sentir en sus películas ese pues digamos que él graba esos encuentros él puedes sentir cómo existe esa conversación él dice que establece conversaciones siempre con sus protagonistas y no es una entrevista no se trata de ir y sacar información sino se trata de ir y conversar con las personas y conocerlas y dejar que ellos también te conozcan y yo creo que eso es lo que lo que a mí también me gusta mucho hacer cuando bueno sí cuando trabajo en esto el tener conversaciones con la gente porque es una hay que tener en cuenta que tienes en tus manos este una gran responsabilidad las personas que están frente a la cámara son vulnerables y y tú tienes pues como la responsabilidad para para saber cómo lo vas a documentar y qué es lo que vas a compartir de sus vidas ¿no? este yo creo que un ejercicio que me dejaron en la maestría también que a mí me encantó fue de los primeros que hicimos fue hacer unas entre entre todos nos repartimos este nos repartió la maestra como que nombres entonces a mí me tocó entrevistar al otro compañero y así se hizo como una cadenita ¿no? y entonces la idea de este ejercicio era este pues entrevistarnos de pues nuestra historia de vida y sentir lo que es estar del otro lado de la cámara entonces a mí me encantó ese ejercicio porque te das cuenta qué tan vulnerable eres estando frente a la cámara te das cuenta de la responsabilidad que tienes que es lo que ya les estoy diciendo al capturar al otro y al compartirlo pues la vida del otro entonces es muy importante tener en cuenta que no vas a ir y nada más sacar y obtener del otro ¿no? sino que tienes una responsabilidad con él y entonces si vas a entrevistarlo pues con mucho cuidado y pues no sé a veces puedes destapar cuestiones que no te esperabas y que dices bueno ¿y ahora? o sea ya me voy y lo dejo aquí en este mar de lágrimas pues no entonces hay una gran responsabilidad y ese fue un ejercicio muy bonito y es algo similar yo creo que es lo que yo siento con Coutinho que si se encuentra con las personas y no solamente bailas entrevista ¿no? Coutinho y pues ¿quién más? ¡Ay! Es así me agarras en frío ahorita no puedo pensar alguien más pero creo que mencionas algo muy interesante respecto a cómo acercarse a la gente ¿no? por ejemplo yo he llegado a pensar que muchas veces el dispositivo como tal la cámara llega como a violentar por así decirlo ¿no? porque es es como imponer y hacer sentir a la persona como que está siendo observada entonces es pensar mucho en qué momento sacas la cámara cómo se lo propones qué le estás diciendo cuál es el acuerdo ¿no? o sea y dejar de ver como a a quien quieres como conocer como un objeto de estudio ¿no? sino simplemente como o sea quitarlo de esa mirada del documentalista que viene y te estudia sino más bien como ponerte a su mismo nivel ¿no? porque finalmente todos estamos en el mismo nivel ¿no? y creo que eso es muy interesante respecto a cómo hacerlo ¿no? sí y que tanto como fueron yo celebro mucho que estemos cerrando este ciclo de conferencias con un proyecto que aborda una ruta que no es la ruta comercial habíamos estado dialogando y no está mal también es un universo profesional importante con publicistas con gente especialista en marketing quienes están haciendo un uso intensivo de estas herramientas online de la cuestión de la interactividad pero en este caso tenemos un proyecto artístico un proyecto de corte antropológico ¿no? expresado por medio del documental y me parece que una reflexión pertinente es hablar de esto que Bill Nichols un histórico del documental llama la epistefilia el deseo de conocer y me parece que con ermitaños el deseo de conocer del público se traslada a una web se traslada al Instagram se traslada a la pantalla entonces yo creo que es una gran virtud que nos muestra los caminos que nos ofrece la interactividad de no dejar solo al cine como en una experiencia digamos de un monólogo de un creador en una pantalla sino de la posibilidad de tener distintos modos de experiencia entonces esto me parece muy importante porque además aquí hay un tema que tenemos que reflexionar y es como la realidad es un universo desordenado el cineasta el productor el realizador en este caso hasta el programador ¿no? que tú juegas todos esos papeles tiene la la misión de encontrar cuáles son los clivajes cuáles son los puntos a partir de los cuales podemos explicar las experiencias ¿no? en este caso vemos que del universo de experiencias pues nos funciona el ascensor nos funciona el edificio y a partir de eso tú vas construyendo un universo asequible ¿no? una forma de acercarnos a una experiencia tan compleja como es la vida de estos ermitaños contemporáneos ¿no? entonces me parece que hay mucha tela de donde cortar para que los compañeros se propongan desarrollar proyectos además destaco mucho esto que tú dices los comunicólogos somos más frescos más prácticos quizás sin tantas pretensiones de llegar a Cannes ¿no? o al festival de Guadalajara que a veces los cineastas por ahí empiezan un proyecto y no o sea la verdad es que la misión de comunicar vale la pena o sea este solo interés y creo que eres un muy buen ejemplo de cómo pues a veces hay que empezar a pulmón ¿no? con tu cámara tú sola ahí dentro entonces yo yo creo que hay mucha tela de donde cortar así que bueno vamos cerrando Alejandra pregunta algo más yo tengo una pregunta para ti y la voy a juntar con la de Alejandra mi pregunta es ¿qué otras historias de ermitaños de ese edificio pudiste acceder de gente que ya pasó por ahí? lo pregunto porque es un modelo de vivienda que se adelantó a su época sé que en Tlatelolco hay también ese tipo de departamentos para una persona lo sé porque tengo un amigo que vive en uno de ellos pero ¿hay algún personaje ilustre famoso célebre que haya pasado por ahí? esa sería la pregunta que yo te dejaría y ahorita retomo la de Alejandra ¿qué crees? pues sí dicen que bueno digo célebres ¿qué será? pues que vivió este este Pacho Paredes de la maldita vecindad o Ana Torroja actualmente vive Jessie Bulbo que también era de las ultrasonicas pues célebre célebre sí que bueno que está hasta en los libros pues el asesino de León Trotsky que de hecho sí pues en un libro se cuenta como salió del edificio y se dirigió hacia Coyoacán ¿no? o sea allí fragó como todo el plan para matarlo y ¿quién más? híjole bueno ya fueron varios y varios célebres oye Alejandra pregunta ¿cuál fue el ¿cómo te fue con los permisos para grabar esto ya un poco de producción fue complicado y más ahora que ya no se renuevan los contratos ¿cómo estuvo esto? pues los permisos pues híjole ¿cómo fue? ¿no empezaste? y luego ya empecé ajá empecé porque pues ¿quién dice Herzog? Herzog dice que más vale pedir perdón que pedir permiso y entonces pues yo empecé a grabar en los departamentos al interior de los departamentos y ya finalmente cuando ya quise este hacerlo ya viendo una película y todo sí pedí permiso para grabar el espacio del patio y todo me dieron permiso y pues sí me lo dieron un día pero digo yo estuve grabando allí del 2014 al 2018 ahí está otra clave ¿no? a veces como tú dices hay que avanzar Herzog es un promotor Herzog dice incluso sálganse de la escuela pónganse a trabajar junto en dinero y hagan sus películas ¿no? es un radical en ese sentido sí entonces sí es una buena invitación yo insisto mucho en esta idea en estos meses que los jóvenes que están ahora en la universidad son la generación más fresca más equipada para narrar este momento histórico que estamos atravesando que es interesantísimo y que luego uno por cuestiones laborales ya no tiene la energía y el tiempo para salir y hacer pero ustedes que están ahora en la universidad son los más equipados para ponerse en esta labor ¿no? y este es un buen ejemplo Daniela de un trabajo que al final da muchos frutos y se va equipando en el camino ¿no? porque luego me preguntan es que no tengo la mejor cámara pues con lo que tengas ¿no? con lo que sea de hecho acabo de ver una que se llama Oso Polar yo no la había visto ya es vieja del 2017 creo y la grabaron con un celular entonces y está muy buena esa película es una ficción mexicana pues cuando puedan verla porque de verdad que hasta con un celular se puede hacer sí, sí, sí bueno igual tenemos otra pregunta de Janken que pide por recomendaciones de documentales híjole déjenme pensar qué documentales pues es que depende ¿no? o sea cuál es el interés el gusto ay ahorita si me están agarrando en curva vamos a recomendarle Grizzly Man ¿no? a propósito de Herzog que recupera material de archivo ay sí pues ay sí Herzog es que además soy malísima con los nombres también tiene uno que me encantó que es de una comunidad de personas sordomudas ah mira de Herzog correctamente ahora sí mexicanos pues bueno los clásicos que ya se volvió un clásico este de los herederos ¿no? los herederos la canción del pulque que también es muy divertida pues sí pues él sacó otra que es de los chavos que tienen una máscara ay qué mala si quieren les manda una recomendación la libertad del diablo ¿no? creo que sí ah la libertad del diablo los ladrones viejos también Martín nos comenta sí los ladrones viejos pues sí el documental es que el documental es un universo enorme y hay muchos buenos documentales donde tú pero miren aprovechando yo no he visto uno pero muero por verlo que ahorita está en film y latino solo por hoy lo quiero ver el guardián de la memoria pero yo creo promete yo creo que está bueno ¿eh? este sí hay muchos yo creo que eso sí documentales mexicanos recientes como de una década para acá han mejorado muchísimo a mí me encanta lo que se está haciendo en general en México en cuestión de documentales de verdad cualquiera sí y lo bueno es que han bueno han habido espacios ¿no? como mencionabas Ambulante yo igual realmente me adentré más en el documental Gracias Ambulante y ahí he visto como de los mejores como mexicanos el año pasado vi uno que igual le recomiendo a la audiencia que se llama Soles Negros y no fue dirigido por un mexicano pero trata de bastantes problemáticas mexicanas y bueno ese es uno entre tantos ¿no? No sé si quieran preguntar más cosas la audiencia antes de de irnos Irnos bueno pues ahí está muchas 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 reflexiones para para aplicar en su en el desarrollo en el desarrollo de sus páginas web sea que el perfil sea de corte cultural o de corte digamos más comercial pues hay muchas herramientas que están ahí a la mano y buenos tips además para desarrollar los los web docs ¿no? que tú nos dices hay plantillas este no es tan 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 difícil porque bueno a veces también para como comunicólogos entrarle a la programación es como uff ¿no? sí sí no no es todo un tema eso y nuevamente tratar con programadores es todo un tema también entonces buena suerte bueno ay sí bueno pues miren igual también les comparto el primer teaser que hice con mi camarita reflex que de hecho ese también me llevó al festival de de cine fixi festival internacional de cine de Cartagena de Indias en Colombia y ese ese teaser este pues era como la primera idea ¿no? de lo que iba a ser el documental entonces igual se los enseño y ya lo ven el domingo para los que no lo hayan visto si intenta todavía que nos pases el el link pero bueno vemos tu teaser y retomamos ahorita lo que nos pregunta Martín a ver si lo encuentro perdón no si quieren este vayan ojalá lo encuentres porque sería muy padre eh Martín nos pregunta bueno pero es que es una pregunta también sobre herramientas y recursos sería interesante que sí que nos compartas algo de herramientas y recursos para WebDoc ah claro de plantillas hay una que se llama Corsakov con K y con V Corsakov ¿así? eh esos son los que tienen plantillas y yo creo que también si pues googlean este eh templates por WebDocs o cosas así les ha de salir los que están porque es que generalmente pues caducan ¿no? o sea como que están los productores ¿cómo se dice? los programadores de estos templates este pues como que están rotando como que no duran tanto tiempo entonces si los buscan a lo mejor encontrarán alguno más nuevo pero ese de Corsakov todavía sirven este perfecto 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 Pablo preguntas por ahí Sara ya preguntó Uriel Acosta ¿o llegó temprano el buen rasta? ah ya sé donde lo tengo acá lo tengo ¿cuántos temas podrían hacerse WebDocs? yo creo que está muy divertido después plantear porque siempre que uno filma un documental quedan mil descartes eh interesantes ¿no? que es uno de los problemas que haces la narrativa y tienes que dejar fuera historias personajes sí exacto justo este nada más que sí no es que luego uno de pronto dice no no puedo dejar todo eso y pues sí justo en el WebDoc puedes encontrarle una salida ya lo encontré creo que se quedó pasmada tu pantalla entonces yo creo que deja deja de compartir y luego vuelve a compartir para que deja de compartir ¿ya dejé de compartir? sí y si quieres vuelve a compartir para que para que se refresque el asunto ok ok este teaser ahí va compartir pantalla ok este fue el primer teaser de hecho algunos de los personajes de aquí ya no quedaron en la película este que digo de hecho eso también es otro aprendizaje que tuve que pues también hay que dejar ir personajes y cuando los dejé ir también fue como un replantearme de decir bueno quiero seguir en esto no quiero seguir el proyecto ya se está cayendo el mundo se me vino encima pero bueno al final este pues si alguien se va pues probablemente encuentres a alguien más ¿no? digo si realmente lo quieres hacer entonces así surgieron nuevos personajes pero bueno este fue el primer teaser que hice con mi cámara reflex si se ha vuelto una amistad que se vuelve a la amistad muy fuerte se ha vuelto una amistad muy fuerte con todos porque por la soledad creo porque somos personas muy solitarias ¿no? entonces de repente nos encontramos en un espacio donde nos entendemos en soledad pero nos apoyamos en sociedad ¿no? mi mamá yo creo que se siente en parte que no esté casada y no tenga hijos mi papá en algún momento se me dijo como nos hubiera gustado tener una hija más como tradicional me dijo esa palabra si no puedo pasar cuatro días cinco días encerrado sin ver a nadie a nadie o sea no pasa la gente de la televisión y ya wey o sea no a nadie de cerrar mi puerta y no salir en cinco días ni hacer ejercicio ni haber observado a nadie y lo disfruto muchísimo muchísimo hace una semana que estoy invitando a alguien a vivir contigo entonces si vivíamos solos ¿no? eso sí es un saludo malo ¿no? ¿cuál es la sotería? ¿cuál es el mercado libre? soy yo supongo lo que hizo fue encontrar una foto del edificio antes de que lo construyeran bueno así cuando lo estaban construidos esto es en 1925 entonces aquí está venida Jalisco aquí cerca atrás a la poblanita aquí se puso ella y este es el edificio esta es la esquina en todos los barrotes es el que revolución entonces lo que hizo fue es ponerme aquí porque me gusta mucho mi departamento de hecho hay un chat del edificio que se llama los 100.000 años son muy chistosos porque todo el tiempo estamos en contacto y te hacen muy a pesar de que estamos solos cada uno te hacen sentir acompañado conmigo 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 Bueno, entonces, aquí es cuando tenía pensado el otro mock-up de WebDoc y esto fue en 2016, a principios de 2016, que tenía este teaser, eran cuatro personajes que acabo de ver que ya no están, entonces, bueno, sí, toda la evolución del proyecto. ¿Y este teaser fue el que presentaste para la maestría o para Procine? Sí, para la maestría y para el Fixie, para tomar un taller de documental interactivo en el Festival de Colombia, el Festival de la Escuela de Cartagena de Inglés. Sí, pero bueno, el audio está malísimo, pero bueno, no, o sea, es todo un proceso, una cosa lleva a otra, poco a poco. Así es. Oye, finalmente Nelly pregunta técnica, ¿tu web está hospedada en algún sitio? ¿Tienes que pagar para que esté en la red? Sí, este, ¿te paga? Bueno, tenemos un hosting, porque pues yo tengo un negocio de sitios web y de comunicación digital con unos amigos, entonces tenemos un hosting que te cuesta como dos mil pesos al mes, que diga al año, dos mil quinientos al año. Sí, son como paquetes genéricos que tienen, entonces ahí lo puedes alojar y compras tu dominio que te va a costar como 160 pesos, algo así, o 300, depende, y ya. ¿El domingo dónde se va a presentar tu...? Sí, el domingo se presenta en el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México. Si lo buscan así en Google sale, porque su liga es un poco larga. A ver, igual está bien, no me cuento. Festival, ahí está. Creo que se volvió a congelar, entonces, si quieres volver a... Compartir, aunque hay que ver. Ah, bueno, es este festival, festivalcineindependiente.com. Si entran aquí a su página, aquí lo van a poder ver, solamente va a estar el domingo y está limitado a 700 visionados, entonces, pues ya cuando se llene, pues ya no pueden entrar, ¿no? Y entonces tienen que registrar, meter su mail, una contraseña y ya los deja ver la película. Ok. Bueno, ojalá que puedan verla. Y si tienen comentarios, aprovechando aquí el foro, de verdad les agradecería mucho si se pueden tomar el tiempo para entrar a la página del webdoc y si me pueden compartir como su experiencia desde cosas malas de, oye, pues aquí no supe para dónde ir o como que ya me perdí acá, pues igual es muy útil para nosotros, porque pues insisto, no he tenido oportunidad de reunirme con gente. Experiencia de usuario. Muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros para esta clausura. Ay, muchas gracias a ustedes. De verdad, este, qué gusto estar aquí con todos ustedes, guameros. Gracias, Daniela. Esperemos que ahora que tengamos el aula magna, te invitemos a presentarlo allá cuando ya se pueda. Sí, con mucho gusto. Encantada. Buenísimo. Ok. Bueno. Sale. Nos vemos. Gracias a todos por participar en esta clausura de este ciclo de conferencias en el marco del Laboratorio de Comunicación en Lenguajes Interactivos. Nos veremos en la próxima, pues ya no hay próxima. Hasta aquí llegamos con este ciclo. Gracias a todos. Gracias, Fausto. Adiós a todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.